No sé, amarte es mi pecado Pobre Arturo, debe estar desesperado Le ofrecí todo nuestro apoyo económico en caso de que su hija necesite la operación Me hiciste bien, ¿y en qué hospital están? En el Hospital Infantil de Santa Cruz ¿Y Paulina? Ya te imaginarás, igualmente desesperada y angustiada Bueno, pues, al hijo Tengo que salir, Félix ¿A dónde? Me enteré que una amiga tiene a su hija enferma en el hospital Bueno, si quieres te acompaño No, no hace falta Gracias ¿Qué? ¿Te acompaña César? Claro que sí, como tú digas Señorita, disculpe, vengo a preguntar por una paciente Es la hija del Capitán Arturo Sandoval Ah, sí, Marisa Nos ha tenido a todos muy preocupados, pero afortunadamente ya está mejor ¿Qué tiene? Tiene una lesión cardíaca de nacimiento Pobrecita Estuvo a un paso de que la operaron de emergencia Pero salió de la crisis ¿Estaba fuera de peligro entonces? Sí, aunque según entiendo van a tener que operarla Con permiso ¿Qué haces tú aquí? Pues, ¿qué voy a hacer aquí? Vine a visitar a un paciente ¿O qué otra cosa se hace en un hospital? Adelante, pásale Juan Carlos Qué bueno que todavía te encuentro Dime, ¿qué sucede? Acabo de descubrir una serie de errores administrativos que... Más bien podrían ser malos manejos Señora Qué sorpresa verla otra vez Es que regresé a ver a su madrastra Precisamente estábamos recordando viejos tiempos Le decía yo que ya es hora que le diga ese secreto tan importante que ella tiene de usted ¿De qué secreto está hablando? Es uno que explica por qué esa niña que conocí en su oficina Se parece tanto a usted Como si fuera su hija, fíjese Yo no sé qué quieres decir, Faustina No te hagas ¿Ya para qué ocultas la verdad? Dile a la señora ese secreto que has guardado durante tanto tiempo Faustina ¿Le suplico que nos deje solas? Sí señora, con mucho gusto La acompaño Yo no entiendo por qué dijo eso esa mujer Mira, yo te juro, Nora No te jures nada Te puedo ver en los ojos que algo me estás ocultando Así que más te vale que me lo digas ahorita Es que es muy difícil para mí, León ¿Cuál es el secreto que explica por qué... Casilda y tú son medias hermanas Ese es el secreto Mi tía Alejandra tuvo que ver con mi papá Sí Ya ves lo falsa que puede ser la gente Porque Alejandra se las daba de mujer decente Y... y Casilda Casilda sabe que mi tía y mi papá fueron sus papás Pues sí Lo supo un poquito antes de que tu tía falleciera Fue un golpe tremendo para Casilda Porque tu tía siempre la rechazó, ¿te acuerdas? Sí Sí Entonces Casilda y yo somos Hijas del mismo padre Somos medias hermanas ¿Pero por qué no me dijiste eso antes? Pues porque me enteré por Casilda Yo te lo quise decir muchas veces Pero me tuve que quedar callada Porque Casilda me lo impidió Me hizo que le jurara Es que ella no quiere que ni tú ni nadie sepa la verdad Saura Si yo... Si yo lo hubiera sabido antes Me hubiera acercado a ella Las dos hemos estado tan solas ¿Para qué? Dime algo ¿Leonardo sabe esto? Pues solo sabe que Alejandra fue la madre de Casilda Pero no que Jacobo fue su padre Leonardo cree que tú y Casilda son primas Y también se cayó para no mortificar a Casilda ¿Ves por qué me peleaba tanto con Casilda En aquella época en la que viví con ella en Morelia? Casilda no quería que supieras la verdad Porque tenía miedo que la despreciaras Y sabías que fue... ¿Cómo te lo diré? Para no ser grosera Pues que fue fruto de una infidelidad de tu papá con tu tía Alejandra Lo que no entiendo es por qué ¿Por qué mi papá nunca reconoció a Casilda como su hija? No fue por maldad Lo que pasa es que Jacobito Cuepe de Nunca se enteró que Alejandra tuvo una hija de él Ella nunca dijo nada No quiso ser señalada como madre soltera Acuérdate, acuérdate Cómo le importaba el que dirán Pues si Casilda es mi media hermana Compartimos la misma sangre Por eso Alejandrita se parece tanto a mí Sí, claro Es por eso Alejandrita es mi sobrina, Isaura La libré Nora ni se sospecha que yo cambié a su hija por la de Casilda Ahora entiendo muchas de las actitudes de mi tía Alejandra Siempre evitaba hablar de mi papá Pero yo creía que era porque lo odiaba Alejandra siempre estuvo enamorada de Jacobo Pero él prefirió a tu mamacita Pero, entonces, ¿cómo fue que él y mi tía tuvieron que ver? Ay, pues, eso sí, no lo sé Pues yo, ¿cómo? Pero cuando tu mamá murió Alejandra se quiso acercar otra vez a Jacobo Y él, pues, pues, la ignoró ¿Para qué te miento? Entonces ya había nacido Casilda Sí Alejandra siempre la hizo pasar como una hijada que había quedado huérfana Y ahí fue cuando tu padre y yo Ay, pues, nos casamos Fue una boda tan Tan Por eso Alejandra siempre me odió Porque por segunda vez Jacobo la despreció para casarse conmigo Porque me prefirió a mí Porque yo soy más mujer que ella Casilda y yo Somos hermanas Isabel Sí Y Alejandrita es mi sobrina Buenas noches Félix ¿Pasa algo? Sí Me acabo de enterar Que Casilda es mi media hermana ¿Casilda? Sí Quiero ir a verla Y quiero hablar con ella Y la quiero abrazar Yo no sé si será prudente Yo no me puedo quedar tranquila después de lo que acabo de saber Tienes razón, Leonora Yo te acompaño ¿Y te explico en el camino? Sí, claro Pues entonces yo también voy Necesito hablar con Casilda Se durmió Yo le tuve que dar un calmante porque estaba muy nerviosa ¿Qué pasa? Leonardo Yo sé que tú crees que Casilda y yo somos primas Leonora ya sabe que su tía Alejandra fue la mamá de Casilda Pero lo que no sabes Es que Casilda fue hija de mi padre Casilda y yo somos hermanas, Leonardo Ya lo sé, Leonora Casilda me lo acaba de contar hace un momento ¿Encontraste a Casilda vestida con la ropa de mi tía Alejandra? Sí Y también encontré una peluca de las que usaba tu tía Luisa me dijo que ha visto muy rara Casilda Bueno, yo fui a verla, me contó todo Estaba muy nervioso Pobre Casilda ¿Cuánto debe haber sufrido al enterarse del desprecio de mi tía? Con razón, cuando vine a verla más temprano Se portó bien rara Entonces Casilda guardó las cosas de mi tía En un baúl en su cuarto Ahora mismo me dijo que es una manera de sentirse cerca de ella De no olvidarla Pues yo creo que es mejor que no le digan que tú ya sabes que son hermanas, Leonora Yo pienso igual que Isaura No creo que sea buen momento para hablar con Casilda de eso Sí, 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 tienen toda la razón No le voy a decir nada todavía Vamos a esperar a que se sienta mejor ¿Tú qué piensas, Félix? Lo que Casilda necesita es un tiempo de descanso fuera de esta ciudad Yo les ofrezco que se vayan a la escondida Ya verán que ella se va a reponer de este estado de nervios, compadre Me parece una magnífica idea, Leonardo Así yo podría estar cerca de ella y de Alejandrita para cuidarlas Eso, eso es cierto También hay que pensar en la niña y que los nervios de Casilda Pues no la vayan a afectar Está bien, entonces nos vamos a la escondida Y en todo caso, bueno, yo voy a estar viniendo a México Para atender la casa de bolsa, compadre Bueno, ya sabes que cuentas con todos los recursos que yo tengo Para que no descuides tu trabajo Gracias, compadre Por favor, ni lo digas Leonardo, ¿puedo ver a Alejandrita? Aunque esté dormida Sí, claro, claro, vamos Gracias Con permiso Con permiso, compadre Leonardo, ahora entiendo El parecido que tenemos tu hija y yo Y el gran amor que siento por ella Ella también siempre te ha querido mucho ¿Sabes? La veo y... Y me acuerdo de mi hija Leonardo ahora tendría su edad Es... Es tan difícil olvidar Pero ahora... Ahora voy a proteger a Alejandrita Como si fuera esa hija que perdí, Leonardo Y también voy a cuidar a Casilda Mi hermana Y también voy a cuidar de mi hija 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 Y también voy a cuidar de mi hija